El alcalde del municipio de Buriticá cree que las administraciones locales deben hacer que sus planes de desarrollo estén ajustados al tema de la paz. Teniendo en cuenta los beneficios que vamos a tener los colombianos y sobre todo los municipios donde han habido víctimas del conflicto que se ha vivido en Colombia. El mandatario de este municipio espera implementar estrategias y llevar propuestas que reciban el apoyo del gobierno nacional en torno a temas como educación, empleo y vivienda. Tenemos que conformar nuestras de trabajo para llegar hasta la nación con programas de desarrollo para esas comunidades que han sido afectadas por el tema de la violencia y el conflicto que ha vivido en Colombia en todos estos largos años de violencia. Está convencido que la paz solo será duradera si se cuenta con sostenibilidad social y fuentes de empleo para las comunidades, como la mayoría de los colombianos cree y sueña con un país en paz. Me lo imagino como un paraíso, de verdad que sí. Sueño con la paz en todo Colombia, especialmente en Buriticá.